Bueno, nos encontramos con periodistas de Costa Rica, vamos a consultarles a los colegas por el partido del lunes. Bueno, ¿cómo ven a la selección a Costa Rica para enfrentar a Argentina? Bueno, mi nombre es Yacín Quesada de Canal 13 de Costa Rica. Bueno, debe ganar Argentina sí o sí, ¿no? O sea, es el gran candidato y favorito en cada juego que tenga la Copa América. De ahí se parte que la presión quizá le ha afectado. Debe ganar. Costa Rica ha venido bien, pero no creo que vaya a estar al nivel finalmente de Argentina. Rodrigo Calvo, la nación de Costa Rica. Sí, efectivamente, coincido con mi colega. Argentina tiene las de ganar. Tal vez no ha sido el equipo que uno esperaría de Argentina. Tiene un montón de estrellas, pero no ha habido juego conjunto. Costa Rica tiene un equipo muy joven, muy nuevo, pero con mucho orden táctico. Ahí es donde lo puede complicar a Argentina, pero lógicamente el favorito es Argentina. Felipe Castro, de Canal 7 de Costa Rica. Yo igual creo que Costa Rica va avanzando partido a partido en la Copa América, pero todavía no está al nivel como para ganarle a Argentina. Eso es lo que pensaría uno ahora en la parte futbolística. Habría que ver ya propiamente en la cancha, pero sí creo que va a ser un juego de mucho aprendizaje para la selección nacional.